Un verano con altas temperaturas es lo que se espera para Tecate. Es por ello que la Comisión Estatal de Servicios Públicos ya trabaja en estrategias y proyectos que permitan el abastecimiento del vital líquido para la población, resaltó el director del organismo Cristian Medina Aguilar, quien dijo se está realizando una diversidad de proyectos que parten de la instalación del tanque en la nopalera. Vienen nuevas obras en donde se van a generar los puntos de interconexión a este tanque para proveer de agua a la ciudad de Tecate tanto como a los puntos norte y punto sur. En relación a este proyecto de interconexión pues hablamos de una inversión de cuatro millones aproximadamente de pesos. Los trabajos inician ya este 14 de junio terminando en dos meses, ya para el 14 de agosto pues estarían estos proyectos concluidos beneficiando pues a toda la población de Tecate para poderle dotar de este servicio a la población. Uno de los principales problemas es la presencia de Mejillón en el acueducto Las Auras, el cual obstruye el flujo de agua. Si bien el año pasado intentaron retirarlo utilizando cloro, no obtuvieron resultados favorables, por lo que actualmente se buscan estrategias para erradicarlo. Si bien el año pasado se tenía registrado un flujo de 284 litros por segundo, este año bajó a 251, por lo que ya tienen en puerta proyectos que vengan a aumentar la capacidad operativa. También tenemos los proyectos en puerta sobre aumentar la capacidad de potabilización, precisamente para poder alimentar de forma más eficiente estos tanques. Actualmente con el sentido de que contábamos con un solo tanque, parábamos nuestras operaciones de potabilización durante la noche. Al final de cuentas la intención es que con este segundo tanque podemos estar suministrando a estos tanques de esta potabilización durante la noche también y aumentando pues esta capacidad precisamente mejoramos nuestra eficiencia de potabilización y la calidad del agua que suministramos a la población. El vandalismo ha afectado tanto el abastecimiento como las arcas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, comentó Cristian Medina. Por ello se están fortaleciendo las medidas de seguridad tanto en las plantas potabilizadoras de la ciudad como en la zona rural, esto a fin de reducir los robos como el registrado recientemente en la sierrita que afectó severamente el suministro de agua. Se están haciendo los análisis técnicos. Primeramente partimos de una evaluación de todas nuestras instalaciones y qué medidas de seguridad tienen implementadas cada una para ir atendiéndolas caso por caso. En este sentido pues hablamos de los muros, las mallas ciclónicas que tienen, los sistemas de electrificación, sistemas de alarmas, cámaras, tanto como seguridad física de personal que va haciendo rondines. En este sentido pues estamos evaluando cada una de estas instalaciones a partir del tamaño y la vulnerabilidad en que se encuentran cada una de ellas pues vamos a ir diseñando los sistemas para mejorar. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.